No vale, aquí la gente no le tiene miedo ni al aceite Hello, sean bienvenidos a una estupidez más de las mías Yo soy David Show y esto es un nuevo video Como vieron en el título vamos a entrar a Tepito y ando con estos panos que son mis guías Señor Neuro, Señor Chino y están más asustados que yo Y el Señor Jorge y yo quiero ir a la iglesia de la Santa Muerte y él dijo que valí madre No, estás mal, no Madre no, valíste verga, verga Valíste verga, valíste venezolano Gracias, flaquito Gracias, gracias, rey Así que bueno, miren cómo empezó esta aventura Hay un señor un poquito ebrio intentando limpiar esto Nada más, límpialo, rey, y te doy Nada más dale, limpialo y te doy Mírate papá Amigo chino, ¿por qué se considera que Tepito es peligroso? Es desde tiempos prehispánicos, es el lugar de intercambio de mercancías, de truques, de negociaciones Habla más duro que ya los de Tepito saben que estás aquí No estás de esconderte Entonces aquí siempre se han manejado cuestiones ilegales, ¿no? Para no pagar impuestos, cosas que vienen de Falluca Las Falluca son cosas que vienen de Estados Unidos sin impuestos para acá Armas, drogas, cosas eróticas Ok Medicinas, piratas, todo encuentras aquí, Carlos Ok, ok Súmale que aquí en Tepito se han detectado más de 15 bandas armadas bastante peligrosas Este, se da lo que es el tráfico de drogas Y pues es algo que todo el mundo conoce Pero siempre y cuando tú no te metas con nadie Pues digamos que tienes menos probabilidades que te pase algo Pero bueno, hay que estar tranquilo y no pasa nada Alerta, solo alerta y listo Sí, como cualquier lado, hay que estar alerta Evitar venir ostentoso Ir a las vivas Si vienes a comprar cosas Ve directo a donde vas a comprar Y nada más, no andes pajareando Sí, si no andes bobeando No sé, me están dando demasiadas indicaciones Que me pongan la cartera adelante, la mochila hacia adelante Me siento que estoy entrando, no sé, a Jurassic Park Y que no mire a los dinosaurios a los ojos Bueno, ya salimos a la luz Y bueno, lo primero que podemos observar es que hay bastante ventas Bastantes cosas Donde venden ropa, películas, zapatos De todo Y aquí a los boneros se les dice tianguis Que son este tipo de ventas Miren, me pedí este heladito por 12 pesos de nuez ¿Comiste este helado? No, nunca he comido este helado La verdad es que siempre me ha llamado la atención Es muy típico Siempre como los normales Pero se ve que es bueno Gracias ¿Está bueno? Sí, está bueno Ok, estoy intentando ver si me compro un pares de zapatos nuevos Y me gustaron estos van rojos Fíjense, aquí tienen esculturas de la Santa Muerte Porque aquí queda la iglesia de la Santa Muerte Aquí cerca de esta zona Y mira, aquí venden estatuillas Interesantes Bueno, aquí venden de todas cositas para los que nos gustan hierbas mágicas Y los que les gustan otras cosas más tenebrosas Ok, empezó la comedera Y vamos a jartarnos unos buenos tacos de sudadero ¿Te gusta el taco de sudadero? Claro que sí Riquísimo Como pura grasa ¿Cuál es la diferencia entre un sudadero y un taco normal? El taco de sudadero originalmente viene de un corte que va pegado al estómago de la red Aquí está mi taquito, un taquito Sé que me dirán David, pero tú con eso te llenas Obviamente no Pero estamos empezando el día Estamos empezando el día ¿Cuántos de los tacos? Yo quiero uno ¿Cuál es la salsa que menos pica? ¿La verde? Aquí la que menos pica es la verde Esta es una hierba que crece natural aquí en el país El pápalo le da un sabor loco Miren, cada taco salió en 10 pesos Que es 0,5 céntimos de dólar Para que lo tengan en cuenta Me gustó, me gustó Y con el pápalo le da un toquecito interesante Miren eso 5 las medias de caballero 5 pesitos 5 pesitos 3 piezas 3 por 50 O sea, sale más barato comprar medias que comerse un taco Bien Mira las frutas Mira las frutas como están Uy, interesantísimas Miren Aquí hacen los refrescos preparados Te los ponen con sal y limón O con chile Yo pedí una sangría Una sangriita Y miren mi taxista fumando ¿Por qué? ¿Qué es eso? En un canal de un vapeador Eso no se puede Dios mío, debo decir que esto se ve muy porno Muy, 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 muy sexoso Se ve este trago Probaremos sangría con chile ¿Tienes chile? Y tamarindo Qué rico Chile y tamarindo alrededor Es más dulce que picante Le creo No, 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 no Es horrible No es horrible Está bien Gracias Refresca Sí, el toque es como irte comiendo el picantico Y broma Y... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad Este no es de mi agrado Pero es por mi paladar No estoy acostumbrado Deben probarla Deben probarla Si vienen deben probar Y saber si les gusta o no A mí me gusta Sí, es que David Show Come cosas exóticas Estamos entrando a un mercado específico de zapatos Puros zapatos De todos los tipos de zapatos que puedas imaginar Y nos dice nuestro amigo chino Que es muy común que las personas Cuando van a celebrar sus 15 años O las niñas Su graduación Vienen y compran los zapatos aquí Genial Muy barato Muy barato Sí, de hecho miren Una sandalita 120 pesitos Que es menos Es como 6 dólares 7 dólares Algo así Y miren Una bebida típica de aquí de Tepito Es el Monster Ah, mentira Miren, esto es una feria de comida Y los menús ejecutivos son 50 pesos Miren, confieso que esto me recuerda mucho al cementerio de Caracas A mi parecer Cuando el cementerio de Caracas Era en su momento El cementerio de Caracas Se parece muchísimo a la cantidad de cosas que hay Y réplicas Y los precios Miren, encontré unas franelas Cuestan 50 pesos Que son 2 dólares y medio Me parecen interesantes Voy a probar una A ver qué tal me queda Vean ese modelito Vean ese modelito ¿Qué tal, Neuro? ¿No? No, yo voy a hacerlo aquí, perdonen Pero me van a agarrar mis cauchos Porque estoy muy gordo Ok, censurado Yo quiero seguidores Voy a hacer esto ¿Qué tal me queda? A ver Porque esto es lo que soy yo No me toques Que rosa Real hasta la muerte Real hasta la muerte, baby Están con esta recha, ¿verdad? No, no creo que no es el mejor mensaje para ella Por solo 50 pesitos Acabo de vestirme acá Real hasta la muerte A quien te pico Gracias ¿Listo? ¿Me gustó? Me la llevo Lo malo es que ahora tengo que pagarla Pero son solo 2 dolaritos y medio Y un pote de basura ¿Por qué? Porque eso es lo que sale de mi mente Chicos y miren esto 12 dólares Unos Converse Me encantaron estos rojos Y miren chicos Aquí es donde compraría los interiores del señor Jordi Unos de Mickey Mouse Unos... Están finos y tan económicos Miren 6 por 100 6 interiores por 5 dolaritos 5 dolaritos 6 interiores Suscríbete y dale like Miren la Mariale La Mariale haciendo... Haciendo haul Hola guapuritas No, ese es Yuya Ay no me acuerdo Amorcitos Oh amigos No puedo creer En qué precio Se compró Esos lentes Neurokiller 60 pesos Ahora soy el Wilker John Gerreal hasta la muerte ¿Qué tal me quedó mi actuación de sorpresa neurokillerciana? Arrecha, arrecha Bien Chingona Le quedó bien, le quedó bien Gracias, gracias Chicos estoy buscando también una mochila Porque se me dañó mi mochila de viaje Y necesito una para poder devolverme de México Ok, vamos a probar ¿Cómo se llama? Elote acero Vamos a probar elote asado Que es maíz La jefa me va a dar uno ¿Cómo se comen? Con amanda Así mismo ¿Y esta salsa pica? Un poquito Es roja Como vaya Como debería ir Miren Esto lleva limoncito Cuesta 20 pesos Es decir, un dólar Lleva sal Y bueno Lleva la magia de México ¡Ah! Qué nervios Ya ¡Basta! Aquí nada se ve que pique Está bueno Lo que no me gusta es el limón Que se roba el sabor otra vez Pues sí El limón Ellos no saben cómo se llama este en Venezuela Mazorca Jojoto Jojoto Y aquí Joto es marico Así que en Venezuela el jojoto es dos veces marico Jojoto Sí, jojoto Like Pica Sí pica bastante Pero Es soportable Siento que me va a matar un maíz de eso Vale Explotan acá Acá rato Vamos a probar el elote Pero todavía el PG no está tan mal como modelo Ahora sí ya se le ha ganado ¡Au! ¿Te picó? No El limón y tengo el labio partido Miren ¡Ay! ¿Quién te partió el labio? No sé Pero a mí me gusta la comida con limón Dato curioso A los carretilleros Aquí les dicen diableros Si no me equivoco Obviamente se congestionan un poquito las calles Cuando hay que descargar camiones Pues porque las calles son pequeñitas Y bueno Los camiones tardan un poquito de tiempo En descargar o cargar mercancía Importante Aquí venden todo lo que tiene que ver con boxeo Afiches Franelas de boxeadores famosos ¿Cuál es tu boxeador favorito? Salvador Sánchez Salvador Sánchez No lo conozco Pero lo voy a googlear Vamos a pedir un taco de chamorro con barriga ¿Qué es el chamorro? El puerco La pierna del puerco Yo no sabía que el puerco tenía tantas cosas Para hacerle tantas cosas Sí, la tiene barriga, anana, oreja Trompa, nariz, buche Bien Oreja Todo lo tiene ¿Cuál es su taco favorito? Maciza con cuero Maciza con cuero Bien Miren voy a probar esto solito Para ver a qué sabe Qué onda Uy, es una buena carne Y ahora vamos a ponerle todo esto No le voy a poner limón Porque el limón hace que solo sepa limón Está bueno Este aceite que están viendo ahí Es hecho con la grasita del cerdo Con la mantequita Está bueno para cuando Quieres hacer dieta Y que tus venas no se tapen No vale Aquí la gente no le tiene miedo Ni al aceite Suscríbete y dale like Ok, ya estamos entrando Al pueblo como tal de Tepito Vamos a ir a la iglesia A la Santa Muerte Y bueno, confesar Que los que andan conmigo Me dijeron que no sacara la cámara Pero no tenía sentido Venir para acá Y no sacarla Todos menos Neuro Que ya grabo aquí Y ya se cree Terminator Míralo Míralo como adelante Con su actitud Como que si su cabeza Aguanta bala Bien chicos Aquí vamos a entrar A un templo El templo de la Santa Muerte Fíjense lo que tenemos aquí Es una imagen Pero ya vamos para allá Vamos a entrevistar A una de las personas Más importantes Aquí de Tepito Aquí tenemos a la señorita Enriqueta Señorita Enriqueta Es una de las personalidades Más reconocidas Aquí de Tepito Y bueno nada Primero ¿Cómo está? Ay pues muy bien Buenas tardes Yo soy la señora Enriqueta Jorgeró Que tiene el altar De la Santa Muerte Aquí en la calle De alfadería Entre mineros Y panaderos Colonia Morena Bien Los que creen En la Santa Muerte Creen en Dios Claro que si Es primeramente Dios Dios es perfecto Dios es único Dios es chingón Dios no se equivoca Dios nos ama Y después de Dios Lo que usted quiera poner Y ¿Qué favores se le piden A la Santa Muerte? ¿Qué le piden A las personas? Este es Una deidad Para los jodidos Ok La verdad Para que te engañen Ni modo que del alto Pedorraje Van a venir aquí Ok Hijos con SIDA Hijas con cáncer Hijos en la cárcel Gente que no tiene Para pagar la pinche renta Gente que se queda Sin trabajo Viene a pedirle No sé yo En qué momento Se les compone todo Y salen adelante Entonces Eso es Este Esa es la fe Tenemos idea De saber Qué hay después de la muerte No Pues ahí Sin va a sumar De todo Yo Soy de la idea Yo Aquí Aquí Dios me ama Y me quiere un chingo Dios está conmigo Y va conmigo A todas partes Dios Y yo sé que Aquí está conmigo Dicen Que cuando Cuando estamos ya muertos Vamos al cielo Y ahí nos está Esperando Dios Yo digo que eso No es cierto Para mí Digo que aquí Aquí pagamos Lo bueno y lo malo Y aquí me cuida Dios Allá quien sabe La neta Nadie no ha ido y venido Entonces para mí Aquí está Dios Aquí está Dios Aquí está la muerte Aquí están los santos Está todo lo hermoso La cosa es tener fe Y pedirles con humildad Lo que les podría decir Es que Que respeten Que respeten En lo que queremos Todos En lo que queremos No nos falten El respeto Él es el último bisnieto 59 Y se regala Que es lo más Se regala Con la abuelita Miren Adiós Cuando vengan Saben que Hay un bisnieto La señora Enriqueta Que está en regalo Miren Esto que está aquí Es la entrada De una casa Donde tienen un mural De la Santa Muerte Y bueno Está Neuro Posando De manera Neuro Para su cámara Miren La reina de la Santa Muerte Salió En ingobernable Y por una de estas calles Se grabaron Algunas escenas De ingobernable O sea Tepito Es una zona rockstar Chicos Encontramos un sitio De chaquetas Y miren No me aguanté Y me compré la mía Me compré la mía ¿Qué tal me veo? Mi chaqueta Wilson O Wideson O Wideson No sé Pero Creo que Me luce Coméntame ¿Qué tal? Son como deportivas Claro Ok chicos Ya estamos devolviéndonos Ya hemos recorrido suficiente Comenzó a llover Y bueno Estamos avanzando Para poder devolvernos Porque si cae un palo de agua Como que creo Que recogen todo Y no nos queremos quedar solos ¿No es la mierda? Suscríbete Y dale like